También está dirigiéndose ya hacia línea de meta con un ritmo de palada de 36 paladas por minuto, que igual que la catalana que acaba de efectuar su entrada a línea de meta, viene igualmente de recorrer esos 6 kilómetros y medio, 6.500 metros, que separa la línea de salida y la línea de meta. También se acerca esta embarcación de color amarillo, embarcación ataluta, 8 con timonel absoluto masculino a esta línea de Llega. Ahora es el turno de la embarcación de Euskadi, que se está acercando a línea de meta con un ritmo prácticamente de las 36 paladas por minuto. Así que, por lo tanto, han efectuado ya su entrada a línea de meta las embarcaciones de Cataluña, Cantabria, Andalucía y ya los últimos metros para la embarcación de Euskadi. Y vemos ya estas dos embarcaciones. Este, últimos metros, la primera de ellas, el primer bote de color blanco es para el Torsal 8.17, Clute Remo, Niño, Tui, seguido muy de cerca por el Torsal 8.18 del Sport Club de Oporto, que llevan ambas un ritmo de unas 35 paladas prácticamente por minuto. Así que, final ya, últimos metros, recta final para estas dos embarcaciones. Clute Remo, Niño, Tui, en primera posición, se lleva muy de cerca prácticamente a la par por la embarcación del Sport Club de Oporto. Ya restando esos últimos metros, esas últimas paladas, para efectuar su entrada en línea de meta. Y llegando ya a este punto, prácticamente quedan por efectuar su entrada en línea de meta, la embarcación del Sport Club de Oporto, la embarcación irlandesa de Spitzbiri, las embarcaciones del Real Club Náutico A y Real Club Náutico B, y la embarcación de meta seguida muy de cerca por la embarcación del Real Club Náutico de Vigo A, que lleva un ritmo cercano a las 40 paladas por minuto. Así que, por lo tanto, Portuense, el bote de color verde, en primera posición, seguida muy de cerca por el dorsal 822, Real Club Náutico de Vigo A, y la tercera embarcación en esta recta final sería la embarcación.